El hacer parte y el participar en procesos audiovisuales que recopilen un poco la historia de los jóvenes de Soacha, pues permite precisamente generar memoria, contar realmente a todo el país qué es lo que se hace o qué es lo que están haciendo los jóvenes del municipio. Los jóvenes del municipio no solamente son las malas noticias de los noticieros comerciales comunes o los que engrosan las columnas de los diarios amarillistas, sino los jóvenes de Soacha realizan procesos en pro del beneficio de la misma ciudad. Fue muy gratificante y muy como para descubrir, muy como para descubrir cosas como los, o sea, te metes más en el municipio, te metes más en la historia de la gente, hay historias que te tocan, que piensas como, uy, es algo fuerte, algo que por televisión no lo muestran, por los canales, los normales nunca lo muestran y tienes que ir a investigar y conoces gente que te cuenta historias, conoces personas que con una sola mirada te dicen todo, conoces gente que con solo brindarte un tinto te dan más de lo que pedías y eso es muy gratificante, te des más, conoces la historia de todo tu país en solo un municipio. Y claramente la puesta en escena de este documental, su alternos, me deja feliz porque retrata, recrea, sistematiza toda una generación de procesos que en el municipio de Soacha no contaron en su momento con herramientas comunicativas para informarle a la comunidad sobre lo que estaban haciendo, sobre lo que pensaban o si lo hacían pues no eran muy potentes y se enfrentaban contra otros elementos que hacían más potentes otros tipos de mensajes. Entonces yo creo que hoy poder decir, bueno, tenemos un documental, estamos contando nuestro relato, nuestra versión de la historia, no deja de ser alentador, no deja de ser expectante y también una iniciativa que esperamos otros procesos juveniles y sociales en el municipio de Soacha puedan hacer con el fin de sistematizar, contar su historia, que los actores que vienen creciendo, naciendo en el municipio puedan dar cuenta que hay procesos anteriores de los cuales hay que aprender sus aciertos pero también reconocer sus derrotas para que esas experiencias permitan al conjunto del movimiento social avanzar, que es lo que más nos interesa. Yo he podido participar en procesos juveniles desde el año 2002, ya son 15 años y el poder contar lo que sucedió, poder contar cada una de las experiencias, de los logros, pues bueno, primero es algo muy bonito porque es dar a conocer a otros jóvenes que también ahorita están en la misma lucha, en el mismo trabajo social, es contar eso, los aciertos, que hizo falta, que fue realmente lo que permitió que hoy, 2018, se siga hablando de jóvenes. Lo que también es el tema de la mujer, es el papel de la mujer también en las organizaciones sociales. Hay la perspectiva que tenemos del mundo, está la perspectiva que tenemos, por ejemplo, en la forma de hacer ciudad. De lo más importante que tiene hoy el municipio de Soacha es su escena audiovisual, porque se han peleado y se han disputado en los últimos años la soberanía audiovisual, entonces procesos como el del Profefus, Soacha en Imágenes, la Escuela Popular Audiovisual, los macondianos, bueno, procesos que vienen haciendo y que pronto no tenga hoy en la redentiva, hacen parte de un esfuerzo generacional por darle otra mirada a Soacha, por contar un relato desde otra manera. Todos sabemos que el municipio tiene problemas, la idea no es quedarse pues en señalar y sobre-diagnosticar el municipio, sino encontrar formas organizativas que permitan salir. Y eso han hecho los procesos audiovisuales en Soacha y es contar a Soacha desde su gente, de sus relatos, desde lo positivo, claro, reconociendo que hay problemas, pero también que hay gente que está peleando y trabajando por solucionar y visibilizar esos problemas desde otra forma. ¡Gracias!